En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. A través del estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el estado en tu barrio, entra a www.argentina.gobo.ar barra el estado en tu barrio. Te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación. Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com. La información que pasa por eco está en ecoya punto com punto ar. eco ya punto com punto ar. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 49630838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llamá al 5254-1220. Y déjanos tu nombre y los tres últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para dos personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón. Donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad. Gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón. El Corralón. Tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. En La Plata, Pinturarias García. Asesoramiento gratuito en sus 20 sucursales. Pinturarias García te da siempre más. Más, me das cada día más. SEC, Sindicato Empleado de Comercio. Seccional La Plata. Brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata. Perizo, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-77-58. Carlos Restivo, Secretario General. Muy buenas noches, amigas y amigos de Ecomedios. Alberto Lampugano les da la bienvenida a un nuevo programa de Echos del Día. Aquí en compañía con mi copiloto, Laura Gaita. Muy buenas noches, Laura. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Vos? Contento, feliz, ver la ciudad engalanada, pese a que muchos protestan por el tránsito. Pero recién cuando pasábamos, vale la pena aclarar a la audiencia que nosotros estamos a 100 metros más o menos del obelisco, ubicado físicamente en la emisora. Y recién cuando venía para la radio, primero venía con temores de tener algún obstáculo para poder llegar, pero no. Todo muy bien organizado, muchas luces de colores. Y uno sueña como si estuviera delante del arbolito de Navidad esperando los regalos, ¿viste? Sí, es verdad, es verdad. Pero está muy linda la ciudad, la verdad que me gusta muchísimo. Y bueno, yo creo que más que nada es una fiesta a nivel internacional y esperemos que todo se desarrolle con total normalidad. Exacto, que no haya ningún inconveniente, que salga todo prolijo, salga todo divino, hermoso y que la gente esté contenta. Si vos te apodaras Teté, ¿sabés qué te diría yo ahora? ¿Qué? ¡Qué noche, Teté! Mirá el programa que tenemos. ¡Qué noche, Teté! Es verdad. En minutos, si Dios quiere, vamos a tener la presencia de la señora o señorita Belén Oromí, que es la responsable de comunicación de la Fundación Abón, que nos va a hablar de un tema muy importante de la salud de la mujer, ¿no? Sobre todo hay un mamógrafo móvil que está recorriendo en este mes la ciudad de Buenos Aires y algunos puntos de alrededores, pero la intención es recorrer todo el país, más que nada educando la parte de salud a las mujeres que a veces se dejan estar y hacer un estudio. Hay muchas mujeres que se dejan estar, es verdad. Hacer un estudio totalmente gratis, eso para la gente es muy importante, pero también no deja de ser menos la educación, que tanto se está pujando por la educación sexual. Creo que la educación de prevención y más de este tipo, lamentablemente, de mal que padecen las mujeres, creo que siempre bienvenido sea, ¿no? Exactamente, sí. Es muy bienvenido. Bueno, después de la media hora estaremos hablando con un dirigente, Roberto Oviedo Montaña, que es el candidato a delegado administrador de la DAS, Dirección de Asistencia Social de APL, la Asociación de Personal Legislativo. Y por último vamos a cerrar, si Dios quiere, la noche con Jorgito Moyano. Con Jorgito Moyano. Con todas las informaciones. Exactamente, sí. Jorgito anduvo con unas nanas estos días, por eso no fue por acá. Ay, no. Pero se... ¿Ya está mejor? Se curó hoy. No sé si era la buena onda que le tiramos, pero bueno. Por supuesto, es la energía, todo fluye, todo fluye. Bueno, hay noticias... Mirá, hasta el helicóptero presidencial tenemos ahí atrás nuestro, mirá. ¿Viste vos? Todo fluye. Es que nos están filmando, somos tan importantes, ¿viste? Es verdad, es verdad. No, tendremos cara de sospechoso. Puede ser, ¿eh? Ya no sabemos. Como siempre le recordamos a toda nuestra audiencia que les pedimos, gracias a la buena voluntad de la dirección de la radio y también de nuestra producción, les pedimos que participen, que se involucren, que nos den su punto de vista sobre la actualidad, sobre el tema que quieran, ya sea seguridad, narcotráfico... Lo que sea. ...alguna idea que puedan tener y que no tienen a quién llevársela, que nos llamen, que se involucren... Que se comuniquen, que se contacten por nuestras aplicaciones y por todas las páginas que les vamos a dar. Por eso ya te estaba por pedir o ya te pido que nos des las vías de comunicación. Por supuesto, Álvaro. La aplicación móvil es Ecomedio, la página web es ecomedios.com, twitter arroba ecomedios mil dos veinte, facebook es ecomedios mil dos veinte, el canal de youtube es ecomedios mil dos veinte, portal de noticias ecoyab.com.ar, contenidos audiovisuales ecohd.com.ar, el whatsapp para que llamen, treinta treinta y siete sesenta y ocho veintiocho, el teléfono de línea cuarenta y tres veinticinco doce veinte, y el contestador para que nos dejes tu mensaje, cualquier inquietud que tengas, cincuenta y dos, cincuenta y cuatro, veintitrés, cincuenta y tres. Llama, participa, involucrate, que nosotros a manera de un gesto de agradecimiento a tu buena intención de participar en estos momentos bastante duros, sobre todo desde la economía del país, te damos la oportunidad que dejándonos tu nombre de pila más los tres últimos números de tu documento nacional de identidad. Sí. Con eso, tan solo, con eso, te hacemos participar del sorteo de un voucher por medio del cual te podés ganar una cena totalmente gratuita para dos personas en el mítico e histórico restaurante. El Corralón, el clásico de Buenos Aires. El restaurante de las estrellas de calle Anchorena, ocho ocho tres, entre San Luis y Avenida, Avenida Córdoba. Exactamente. Llama, participa, involucrate, quien te dice que esta semana no seas vos el ganador o la ganadora de la cena de esta semana. Por supuesto. Bueno, vamos a arrancar. Arranquemos. ¿Qué tenés para contarnos? A ver. Y tenemos varias cosas. Pero bueno. A ver, ¿por cuál empezamos? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque ha sido un hombre de la política argentina y también, por supuesto, ex presidente de la nación, estoy hablando del ex presidente de la Rúa, quien volvió a sufrir un infarto y fue sometida, sometido, perdón, a una angioplastía. Sí. Y por ahora los resultados son muy, pero muy favorables. Sí. Así que, por el bien del país, de la política, de la democracia, de las instituciones. Sí. Y sobre todo también por el ser humano, un pronto restablecimiento para de la Rúa, para el doctor, desde aquí, desde Ecomedio. Seguimos con una noticia que está revolucionando mucho por las redes sociales y por la opinión de la gente. ¿Qué tenemos nosotros? Y tenemos el tema de que, o sea, otro hombre más de Cambiemos se volvió a pronunciar contra el tema de las famosas prisiones preventivas. Sí. Se trata nada más de nada menos, es un amigo, pero bueno, Federico Pinedo finalmente aseguró que el gobierno debe proteger que no haya persecuciones políticas a través de la justicia. Yo no creo que haya persecuciones políticas, yo creo sí que cuesta a veces, ¿no?, entre tantas cosas que hay, que haya un sector de la población que te diga que está todo inventado. Y más que nada, ¿por qué lo digo esto? ¿Por qué? Porque, a ver, están los cuadernos que pueden ser inventados. Por supuesto. Que pueden ser fabricados, todo lo que quieran. Pero que un involucrado. Exactamente. Y funcionario o gente de un poder adquisitivo mucho más, digamos, poderoso que el de un trabajador, reconozca su error y se presente, yo creo que eso no da lugar a dudas. Pero bueno, tal cual como lo habíamos prometido, ya está aquí con nosotros en el piso, Belén Oromí. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás? Buenas noches, Belén. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar. Muchas cosas para hablar. Estamos en octubre, que es el mes de concientización, el mes internacional de concientización del cáncer de mama. Así que desde Fundación Abón y Abón lanzamos una campaña que se llama Enfoco, como los foquitos de luz, para iluminar a las mujeres con información sobre el cáncer de mama. Hace mucha falta información y concientización para que las mujeres entiendan que la detección temprana salva vidas. Entonces la campaña lo que busca es brindar datos sobre la enfermedad, factores de riesgo, síntomas, prevención, qué es lo que debemos hacer. Yo cometí un error, una omisión. Belén es la responsable de comunicación de la Fundación Abón, que no es poca cosa. No, por supuesto que no. Gracias por estar acá con nosotros en el piso. Así que somos todos oídos. Bueno, simplemente agradezco la invitación porque justamente es un espacio para poder contar sobre la enfermedad. Justamente el domingo 30, el domingo pasado, celebramos la decimocuarta edición de la Caminata Abón para la detección temprana del cáncer de mama. Y bueno, para introducirlos un poco, la Fundación Abón trabaja desde hace 20 años por la prevención del cáncer de mama y por la detección temprana del cáncer de mama y lo hace fundamentalmente a través de acciones de concientización como son la Caminata que este año celebró la decimocuarta edición y de la cual participaron 14.000 personas con campañas de concientización como el desenfoco, la campaña que estamos lanzando ahora y distintas campañas que fuimos lanzando a lo largo de los años. Y también llevando acceso a las mujeres al estudio, a la mamografía, que es el estudio por excelencia para la detección temprana a través del mamógrafo móvil Abón Lalsec que recorre todo el país. Así que es mucho lo que tenemos para contar. Un buenísimo. Muy bueno. Claro, yo te digo que de entrada yo hice un pequeño comentario cuando uno ve tanta polémica con la ley del aborto, con, digamos, la instrucción sexual en las escuelas y que esto yo creo, sin desmerecer lo que acabo de decir, que esto es mucho más importante. Porque hay mucha persona que ignora. Y yo leyendo un poco me doy cuenta que hoy por hoy la mujer prácticamente una vez al año tiene que hacerse este estudio pasado los 20 años, o de 20 años para adelante, de edad, ¿no? Así es, Alberto. Bueno, el cáncer más afecta a una de cada ocho mujeres en el mundo y acá en Argentina hay 19.000 nuevos casos por año y 5.600 muertes. O sea, las cifras son alarmantes y debemos trabajar mucho en la prevención, en la detección temprana justamente para poder ir cambiando esta realidad. Nosotros con el mamógrafo móvil ya hemos realizado a lo largo de todos estos años y por todo el país más de 150.000 mamografías a mujeres en edad de riesgo que no pueden acceder al estudio. Y bueno, y 2.500 mujeres fueron detectadas con alguna anomalía puestas bajo tratamiento y en el trabajo articulado con la ALSEC pudimos, bueno, ayudarlas y salvar su vida, ¿no? Fueron 2.500 casos o más que fueron detectadas a tiempo. Entonces lo que siempre decimos es la importancia de hacerse la mamografía a partir de los 40 anualmente. Son los consejos que da también la comunidad médica, ¿no? Y bueno, en el 2016 hicimos una encuesta nacional sobre el cáncer de mama porque no había muchos datos sobre cómo afecta acá a nivel país y lo que sí detectamos fue que 4 de cada 10 mujeres no se hacen la mamografía. Entonces, si bien hay mujeres que no tienen acceso, hay muchas mujeres que aún teniendo acceso no toman tal vez real conciencia sobre la importancia de hacerse el estudio, de hacerse la mamografía, que es el estudio que en definitiva puede salvarnos la vida. Así que son muchas las causas que afectan a las mujeres. Nosotros trabajamos muy fuertemente todo lo que es cáncer de mama. También trabajamos violencia de género en otro de los programas de la Fundación porque una de cada tres mujeres sufre violencia. Y bueno, los datos de la Casa del Encuentro también indican que cada 30 horas muere una mujer por esta causa en Argentina. Exactamente. Así que, bueno, desde Abón y desde Fundación Abón, tanto a nivel local como a nivel global, se abrazaron estas dos causas desde hace muchísimo tiempo y se trabajan los dos ejes muy fuertemente. Y bueno, y hablando ahora puntualmente sobre la campaña Enfoco, vamos a estar durante todo octubre difundiendo estos mensajes de prevención, estos mensajes de cuidado, cuáles son los factores de riesgo, a qué podemos estar atentas, cómo podemos prevenir la enfermedad. Obviamente el sedentarismo, la alimentación, el consumo de alcohol, de cigarrillos. Hay un montón de cosas que pueden ayudarnos a tener una calidad de vida que contribuya a bajar, digamos, las posibilidades de tener la enfermedad. Un montón de hábitos que las mujeres pueden incorporar. Y también hay un montón de mitos dando vuelta que justamente la campaña lo que busca es arrojar luz sobre esos mitos. Porque hay muchas mujeres que te dicen el desodorante, los anticonceptivos, el corpiño con arrobueno, hay muchos mitos. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba fundaciónabonargentina e ir conociendo, ir desterrando los mitos. Le invitamos a todas las mujeres y a toda la comunidad a seguirnos a las redes para ir conociendo la información. También el 9 de octubre a las 9 y media de la mañana vamos a estar haciendo un vivo con una doctora de la Sociedad Argentina de Mastología. La doctora Flavia Sarkis es una amiga de la casa. Y bueno, junto con ella también, que es obviamente especializada en cáncer de mamá, vamos a poder conocer y despejar todas las dudas de las mujeres utilizando la tecnología como un aliado. Claro. Yo te estoy escuchando atentamente y yo pienso que hay varios factores por los cuales no hay una plena concientización en las mujeres. Es muy importante lo que vos decís sobre el alcohol, la droga, el cigarrillo, pero ¿no tiene mucho que ver cierto pudor o como también el famoso decir no, ¿qué me va a pasar a mí si yo soy joven, yo estoy bien, a mí no me duele nada? ¿Una cosa así? Puede ser, a ver, yo creo que las mujeres, sí, hay así como una, de hecho la encuesta que nosotros hicimos sobre las mujeres, que esta que indicaba que 4 de cada 10 mujeres no se hace la mamografía, en realidad lo que detectamos fue que las mujeres no priorizan su salud, no priorizan su visita al médico o a la doctora. O sea, por lo general las mujeres tienden a dejar para más adelante, para cuando tengan realmente tiempo, bueno, y van postergando su visita al médico porque tal vez se ocupan de sus hijos, se ocupan de sus parejas, se ocupan de adultos mayores, de niños o niñas. Entonces, los resultados justamente indicaban que no era por miedo a hacerse la mamografía ni muchas veces tampoco por falta de acceso, sino por una cuestión de no priorizarlo. Entonces, por ahí tiene que ver con esto que vos decías, Alberto, con decir, bueno, a mí no me va a pasar, o simplemente postergarlo por ocuparse de otros. Pero bueno, por eso también desde la Fundación insistimos en este mensaje, hacete la mamografía a partir de los 40 años y cuídate y priorizá tu salud, porque obviamente estar bien y tener salud es lo que nos permite seguir adelante con todo el resto, con todo lo demás. Sí, es verdad, la verdad que sí hay que tomar conciencia de los riesgos que se cobran y todo lo demás hoy en día, más que nada la mujer, ¿no? Que somos la que damos vida, que tenemos hijos, que vamos al frente en todo y que hay que cuidarse un montón. Y hay muchas mujeres que no toman conciencia hoy en día, es verdad eso. No se toma conciencia de verdad. Uno dice, ay no, si total a mí no me pasa nada, no uso ese corpiño, el desodorante ese no lo uso más porque me puede traer cáncer. Y es mucho tabú lo que vos decís también, y no pasa por eso, pasa porque a cualquiera le puede pasar. Y hay que ir al médico, hay que hacerse los controles sí o sí. Sí, una tiende a, como decía recién, a postargarlo, a dejarlo para después, pero es muy importante que tengamos el hábito de a partir de los 40 hacernos los estudios recomendados, la mamografía anualmente y bueno, y visitar a nuestro médico. Y también es muy doloroso, el estudio de la mamografía es muy doloroso. Sí, nosotros justamente en realidad lo que tratamos de decirle a las mujeres es que es más lo que se dice que lo que realmente duele. Bueno, pero hay que... Pero igual, y cuando, más las que tienen prótesis, se sufre un montón. Bueno, no, hay opiniones encontradas, porque nosotros, las doctoras, yo personalmente, a mí personalmente no me dolió y es una molestia. Nosotros decimos que es una molestia, que no por esa mínima molestia no podemos arrasarlo. Siempre es un cuerpo extraño dentro de la humanidad, o sea, de la persona. Sí, pero bueno, no es lo suficientemente doloroso como para dejar de hacerlo. No, por eso, hay que hacerlo igual. Por eso decimos. Hay que hacerlo igual. Exacto. Pero yo hablo con mucha gente y ese es el miedo también de volver a hacérselo por experiencias feas que pasaron. Bueno, mujeres, no hay que tener miedo porque hay que hacerlo. No hay que tener miedo, hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Son unos segunditos nomás en los que se siente una leve presión y es más una molestia que... Exactamente. Hay cosas que duelen mucho más y mucho más doloroso, obviamente... Es una operación de mamá que ir a hacerse un estudio y saber que uno está bien o cómo tratarse. Y salvarnos la vida. Exactamente. Es así. Es la vida. Ustedes cuando están con el mamógrafo móvil también, supongo que les enseñan a las mujeres a palparse los pechos, los senos, para saber de la existencia de algún nódulo o algo de eso también debe ser, ¿no? Nosotros, justamente, en el mamógrafo móvil, brindamos siempre, por supuesto, información, lo que el mensaje fundamental que damos es visitar al médico y también pedirle al médico que, o sea, ante una anomalía o algo que nos llame la atención en nuestro cuerpo, en nuestras mamas, visitar al médico y consultarlo con él. Muchas veces la realidad es que cuando uno ya se detecta algo, a veces ya es tarde, a veces no significa nada. Pero por eso el hecho de hacernos el autoexamen o el hecho de palparnos algo no nos excluye de tener que ir al médico. No podemos confiar simplemente en, bueno, yo me hago el autoexamen y no detecto nada, porque en realidad una vez que te detectás algo, tal vez ya es tarde. Exactamente. Por eso hay que ir al médico y, bueno, y siempre conocer nuestro cuerpo, conocer nuestras mamas, para ante cualquier alteración, ante cualquier duda, hacer una visita. Sí, por supuesto. Y también pedirles a la ginecóloga o nuestro médico clínico que nos revise las mamas. Por supuesto. Muchas veces vamos al ginecólogo y las mamas... Y damos por alto las mamas, no vamos por una parte y por la otra no, no. Y también es cuestión de las mujeres estar empoderadas y tener presente que debemos chequearnos. Sí, por supuesto. Y bueno, y en el móvil, como te decía, por supuesto que brindamos información, las médicas que atienden el móvil son súper gentiles y son excelentes. Sí. Este año estuvimos justamente recorriendo, bueno, todo el litoral, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, estuvimos también por el Chaco, por Formosa. Y bueno, muchísimos testimonios de mujeres que por falta de acceso, tal vez hace mucho tiempo nos hacían la mamografía. Así que es también una alegría estar recorriendo el país desde hace 20 años y, como les decía recién, ya haber hecho más de 150.000 mamografías. Ahora en octubre volvemos a Buenos Aires y vamos a estar en distintos medios de comunicación. Los medios son aliados en la causa. Eso estaría bueno que nos informes bien para nosotros informar dónde van a estar los puntos y ayudarlos a que todas las mujeres vayan a hacerse el estudio. Las que no tienen acceso que puedan hacérselo. Por supuesto. Vamos a estar en la televisión pública, vamos a estar en la puerta de Canal 9, en Radio Vale y, bueno, la gente ya puede solicitar su turno. Así es. Así que, bueno, después les comparto. Sí, es muy bueno. La fundación, la verdad que es una genial idea. ¿O no, Alberto? ¿Vos qué pensás? Sí, por supuesto. A mí me queda, Belén, hacerte una pregunta. No es curiosidad, sino simplemente en el caso de detectar algún nódulo, algún tumorcito, ustedes mismos se encargan de direccionar a la persona, a la paciente, ante algún especialista, algún instituto, alguna institución. Nosotros, el móvil es, el móvil Abol-Lalsec, como les decía, trabajamos en articulación con... Sí. En articulación con LALSE, que el móvil, esto lo que nos permite es justamente darle un seguimiento a cada caso. La Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer, nosotros en el móvil hacemos el estudio, y ellos, los especialistas, los doctores, la comunidad médica de la LALSE, son quienes siguen cada caso. Con lo cual, no es que con el móvil nosotros hacemos el estudio y damos los resultados simplemente, sino que lo que nos permite la alianza con la LALSE, justamente, es que al tener la LALSE, representación en todo el país, todos los casos que son detectados son seguidos por los médicos y las médicas de la LALSE. Claro, por supuesto. Así que sí, por supuesto que la asistencia desde el momento de la presión... Claro, es completa. Es completa. La LALSE es la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer. Y como les decía, bueno, vamos a estar en la televisión pública, en Canal 9 y en Radio Vale, y el teléfono a donde la gente puede solicitar el turno es llamando a la LALSE directamente, que es el 4834-1500. Ahí van a poder solicitar su turno para el mes de octubre. Los cupos en la estación de Vale ya están completos. Esa semana esos cupos ya están completos, pero todavía quedan cupos disponibles para el mes de octubre, así que invito a todas las mujeres a llamar y a sacar su turno para hacerse la mamá. Claro, sí, a sacarse esa duda. ¿Tenés alguna lista de los puntos donde estará instalado el mamógrafo móvil, además de lo que ya dijiste? Porque también creo que van a estar en la puerta de Radio 10, puede ser. Claro, bueno, sí, va a ir igual. Así es. Vamos a estar del 1 al 4 de octubre en San Isidro. Sí. Bueno, en la avenida Rolón, al 1200. Del 8 al 12 de octubre vamos a estar, como les decía recién, en Uriarte y Nicaragua, que esa es, digamos, la puerta de la Radio Vale, es el grupo de radios Mega, One, Pop y Radio 10. Los turnos, como les decía, es el teléfono que les decía recién, que es el 4834-1500, es el teléfono del ALSEC, a donde pueden tomar el turno. Después, entre el 15 y el 19, vamos a estar en Canal 7, bueno, en la televisión pública, en la avenida Figueroa Alcorta, 2900. Y del 22 al 25 vamos a estar en Canal 9. Así que, bueno, en la calle Conde 70, el teléfono a donde solicitar el turno es el mismo que les mencionaba recién. Después ya nos vamos para Santa Fe, a Zavala, ahí a los porteños les va a quedar un poco más lejos, así que lo dejamos para las mujeres de Santa Fe. Claro, por supuesto. Del 29, cerramos el mes ya en Santa Fe. Así que, bueno, como les decía, ya estuvimos recorriendo un poco el norte del litoral y todavía no tenemos definido cuál va a ser el recorrido el año que viene, pero ni bien tengamos novedades de cómo va a ser el año que viene, ya les voy a estar contando también. Nosotros te vamos a pedir que gentilmente nos cedas todas estas direcciones que estás dando para que nosotros las estemos pasando al aire en cada programa, porque esto es algo que es muy útil a la sociedad. A veces se habla de determinadas cosas, que si determinada bailarina, botinera, que si las abuelas, las madres... Sí, nos olvidamos de cosas tan... Nos olvidamos, miramos más el pasado que el presente y el futuro. Eso es lo que a mí me da bronca. Bueno, acá estamos, acá estamos trabajando por la salud de las mujeres, defendiendo sus derechos, así que una vez más gracias por la invitación. Quiero aprovechar también este espacio para agradecer a todos los medios que nos acompañaron en la difusión de la caminata, este evento tan querido por la fundación, porque la caminata, como les decía, este año fue la decimocuarta edición y lo que nos permite es recaudar fondos para justamente dar financiamiento al mamógrafo móvil que después recorre todo el país. Así que no es una caminata más, no es una actividad deportiva más, sino que es la caminata más grande del país por una causa solidaria, que es en este caso el cáncer de manos. Es una ayuda más. Así es. Y más que justificada. Belén, muchísimas gracias por tu presencia, por haberte llegado aquí a los estudios de Ecomerio. Y bueno, abrazamos en el corazón a toda la gente, no solo de la Fundación Abón, sino también de la CEC y todos aquellos que en forma silenciosa pero solidaria están trabajando por el bien de la comunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Así pasaba en Ecos del Día, Belén Oromí, que es la responsable de comunicación de la Fundación Abón. Nosotros, siendo ya las 20, 30 pasaditas, le damos lugar a nuestro operador Gerardo para cumplir con la tanda comercial. Por supuesto. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Ecos, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Super previa para esta fase importantísima revancha de Copa Libertadores. Boca, Luceiro en el minegrao. Aquí estamos con el equipo de la pasión Genése por Ecomedios AM1220. Auro Minas, el hotel aquí en Belo Horizonte donde vive la previa. Donde está la gente de Boca esperando los hinchas por la recepción para que el equipo salga de aquí en el estadio y pierda la previa. La vas a compartir con nosotros a partir de las 21. Una duda por ahora, o lazo o más. Parece que todo el resto ha llanado para que Boca piense en defender los dos goles o también en convertir a algún otro. Esperamos. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM1220. Ecomedios. Detalles de hoy en Verso es una invitada deudas. Primeras de tierra, también esta tuja deite alme de Dios. Puebla Sab o el trovador de agua. Otras de tierra, también está la biblia. Y ya está. Y continuamos aquí en Ecomedios con Ecos del Día. Siendo las 20 horas 34 minutos, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 17 grados. Les recordamos a todos los oyentes que nosotros estamos físicamente instalados a 100 metros prácticamente del obelisco. Disfrutamos de esta zona del corazón porteño, ¿no? A metros de la calle Corrientes. Te digo que hoy fue emocionante ver esas luces prendiendo y apagando. Están todavía las luces ahí. Te dije, fue porque yo venía para hablar. Ahora me voy a quedar como los chicos ahí parados. Sí, yo no le voy a llevar a mi nena a que vea todo. En la 9 de julio al costado del obelisco a mirar también lo que es, ¿no? Trepar al obelisco. Mi nene dice, no mamá, no quiero ir. Claro, el sábado es, ¿no? Que van a trepar con la antorcha, algo así. Claro, pero hoy están todos los preparativos y ya el fin de semana va a estar cortado el tránsito. Qué lindo. Qué importante, ¿no? Es esto que esta presentación... El tema que tocamos recién, la verdad, continuar después de este tema es complicado porque es un tema tan importante la salud y pensar que lo dejamos de lado, ¿no? No somos Iron Man. Es que como yo lo explicaba recién fuera del micrófono, fuera del aire, hay provincias donde es muy angustiante la situación económica, la educación. Y vos ves, por ejemplo, chicas de 10, 12 años que ya son mamá. Sí. Y entonces vos decís, pero cuán importante sería que se pueda instalar este mamógrafo móvil en provincias, por ejemplo, que todavía no han recorrido, por ejemplo, el NOA, el noroeste argentino que abarca Tucumán. Ella nos contaba de un funcionario, un intendente de La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, en muchas provincias que están ávidas de todo eso. Y como a mí mismo me decía hoy un alto funcionario del gobierno de la provincia de Tucumán, no queremos que esto se demore, no por querer estar nosotros primero cuanto antes, sino para que no caiga, no coincida, cerca de las elecciones y la gente, sobre todo la gente que mira el lado negativo de las cosas, que no salgan a decir, aprovechan traer un mamógrafo móvil como un acto de campaña, ¿no? Sin embargo, no. Esto no es un acto de campaña, es una fundación Abón que lo hace de forma particular y con la gente que va contribuyendo a poco y en silencio por atrás, más la ayuda de ellos, van haciendo, van recorriendo todas las provincias y van ayudando a la gente. No es del gobierno, cosa que lo tendría que hacer el gobierno, pero lo hacen en forma particular esta gente. La verdad que me parece increíble. Bueno, finalmente la noticia del día que, a ver, pese a que nos alegra el fallo del Tribunal de Casación, nada va a devolver la vida ni los problemas físicos que han quedado aquellos que lamentablemente participaron o tuvieron la desgracia de estar en aquel tren aquella mañana del mes de febrero que fue la denominada tragedia de once. Los condenados por esta tragedia quedaron más cerca de ir a prisión tras un fallo del Tribunal de Casación. Con esta decisión los condenados a penas de tres o más años de prisión quedaron a disposición del Tribunal Oral que los condenó para ser arrestados, o sea, cumplir la condena. En mayo las condenas habían sido confirmadas y se habían modificado los montos de varias de las penas. Fuentes judiciales adelantaron a Infobae y a otros medios de comunicación que hoy no habrá detenciones, pero sí que es muy probable que mañana se ordene los operativos si los condenados no se presentan a primera hora ante los tribunales. En ese plan, por ejemplo, el maquinista Marcos Córdoba, quien irá a los tribunales de Comodoro Pi mañana, acompañado de su abogada. Frente al rechazo de un recurso extraordinario, la sentencia es ejecutable según la jurisprudencia del Tribunal Oral Federal Número 2, integrada por los magistrados Jorge Gorini, Jorge Tazara y Rodríguez Jiménez Uriburu. Por supuesto que el secretario de Transporte, Juan Pablo Chávez, uno de los más afectados por la decisión de la Cámara, hizo un último intento para evitar la cárcel, ya que su abogado presentó un pedido de eximisión de prisión que seguramente será rechazado. Vemos que ese famoso dicho de que la justicia es lenta, pero que llega. Sí, es verdad. Lástima que a veces esto puede llegar a mitigar el dolor de la gente, de los familiares, ni hablar de aquellos que han quedado con la secuela física de falta de un miembro. No, 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 es un error todo. Pero esto es un bálsamo decir que la justicia existe, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Así que, bueno. Bien, un voto a favor de la justicia, muy bien. Sí, sí, por eso uno a veces dice, yo creo en la justicia divina, en la justicia de Dios, y no en la justicia del hombre. A veces hay que creer en la justicia del hombre. Es que es medio complicado, Álvaro, en el país donde vivimos, esta sociedad es complicadísimo. Pero bueno, nunca hay que perder las esperanzas. Yo creo muchísimo en Dios, creo en la justicia de Dios, creo fuertemente en Dios, y sé que arriba se paga todo, pero antes de arriba acá se paga todo. Pero la justicia a veces sí y a veces no. Sí, sí, sí. Es complicado. Bueno, cambiando de tema, ya lamentablemente hoy subieron al mismo tiempo las tasas de interés y el dólar. Exactamente, sí. No subieron así en una forma alarmante, pero... Pero subió. 60, 70 centavos la moneda estadounidense. Sí, por supuesto. Y dos puntos más la tasa de interés. Con el tema de salarios y empleo, la difícil negociación que arranca en medio de dos crisis. O sea, estamos hablando de las posibles paritarias. Así que bueno, ya vamos a continuar con toda la información que nos deja el día de hoy. Pero ya estamos en comunicación con Roberto Oviedo Montaña, candidato a delegado administrador de la DAS, Dirección de Asistencia Social de APL. Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, perdón. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, aquí trabajando en la radio como siempre. Y la expectativa de... No solo recién hablábamos con la gente de Abón por un mamógrafo móvil, sino también la expectativa de lo que ocurre en las direcciones de asistencia social, en los gremios. Y contanos un poco lo que es tu trabajo en estos días para unas próximas elecciones ya dentro de horas nada más. Exactamente. El martes los trabajadores legislativos vamos a elegir delegados a la comisión administradora de nuestra obra social, más conocida como Dirección de Ayuda Social. En un solo sector del Congreso hay competencia electoral, en la Cámara Baja, en el resto, tanto en Senado como en imprenta y en biblioteca van con lista única. Prácticamente la gente que se opone a la conducción no tuvo la posibilidad de armar una lista, no juntaron los avales necesarios como para dar pelea por la conducción. Sí lo hemos hecho nosotros en la Cámara Baja, así que estamos con expectativas porque nos estamos oponiendo a la actual administración que tiene la responsabilidad de velar por la salud de los trabajadores legislativos. Hace prácticamente 24 años que están las mismas agentes que administran nuestros dineros, más el aporte del Estado. Y no estamos conformes porque los últimos años estamos perdiendo cada dos años prestadores de salud de mucho prestigio porque los responsables de administrar nuestro dinero no están pagando y los servicios se cortan. Las empresas de salud, aquel que no paga, evidentemente le corta los servicios. Y nosotros tenemos un monto bastante importante y no se sorprenda usted cuando yo le digo que este año la obra social nuestra manejó 2.100 millones de pesos. Y los trabajadores y los trabajadores del Congreso prácticamente no tenemos prestadores de salud. ¡Qué bárbaro! Hay irresponsabilidad en los que manejan nuestros dineros. Y un grupo de compañeros, unos 20 aproximadamente, hemos decidido rebelarnos y dar pelea. Logramos armar una lista, logramos tener los avares y queremos disputar la conducción. Sabemos que es una pelea parecida a David y contra Goliath, pero queremos ser un granito de arena y ser contralor de cómo gastan nuestro dinero. Es vergonzoso, vergonzoso que los afiliados que no la están pasando bien, obviamente siempre por una cuestión de salud, lleguen a un oso come, a una clínica, a un hospital y nos digan no lo vamos a atender porque su obra social nos debe plata. No hagan. Es grave eso. Los últimos cuatro años, los últimos cuatro años, para que usted tenga noción de los fondos que maneja la obra social, son 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos. Ahora, no hay ningún ente del Estado, perdón Roberto que lo interrumpa, no hay ningún ente del Estado que se ocupe o se preocupe de ser contralor de la administración, porque esto tiene parte que ver con la asociación de personal legislativo o no? Es una dirección de ayuda, es una dependencia del Congreso. Son tan impunes los administradores de nuestros recursos para la prestación sanitaria de los trabajadores que ni siquiera tienen balance del año 17 y ni hablemos de lo que va del 18. Nosotros detectamos esto en el 2015, para que usted entiende esto, nuestra obra social, según los balances publicados por la propia obra social, en su página de internet, cualquier ciudadano puede acceder a la misma, tenía un superávit de 45 millones de pesos. En el año 2016 pasó a tener un déficit de 33 millones. En un lapso de 12 meses tenemos una pérdida de 78 millones de pesos. No pudimos acceder a los balances del 17, ni mucho menos a lo que se va gastando y cómo se gastó nuestro dinero en el año 18. En el año 16, en el 2016, por decisión de los presidentes de ambas cámaras, se solicitó una auditoría de nuestra obra social. Para que usted entienda, los balances se hacen manualmente. Carecemos de un sistema informático. Lo poco que existe es un software del año 93. Es la única, entre comillas, obra social que no tiene gasto, una sola moneda de gasto. Los empleados que desarrollan su actividad en obra social los paga el Congreso de la Nación. El edificio es del Congreso de la Nación. Los servicios los paga el Congreso de la Nación. Y aún así no nos alcanza la plata. Y la pregunta lógica e inocente es ¿dónde va a parar ese dinero? Exacto. A ver, esperemos, espero, no tengo las pruebas suficientes como para afirmar que hay corrupción. Sería irresponsable de mi parte afirmarlo porque no tuve la posibilidad de acceder a información mucho más concreta. Pero sí sé que se paga fuera de término y eso implica un costo. Por supuesto, hasta interés. Si usted paga en 60, 90 y 120 días, evidentemente usted va a sufrir una tasa de interés. Eso es una pérdida de la masa dineraria que se recaude y que se recibe del Estado. Pero como nuestra obra social ya tiene antecedentes de ser mal pagador, los prestadores siempre se cubren, son empresas. Entonces sabemos que hay sobrecosto. Y los sobrecostos, cuando usted está en el veraz, el porcentaje es de un 20%. Y si a esto usted le suma un 15% de interés por demora en el pago, usted ya está perdiendo un 35% de los fondos que debemos destinarlo a brindar una atención necesaria y competente a todos los afiliados. Esta es la razón en la cual nosotros nos oponemos a la actual conducción y evidentemente queremos ser contralor necesario de nuestro fondo. Y le digo más, independientemente del resultado del día martes, vamos a solicitar a la AGN, a la Auditoría General de la Nación, primero como afiliado. Segundo, solicitando el apoyo de una firma al menos de los integrantes de la Comisión Mixta Revisora de Cuenta del Congreso que nos acompañe a solicitar una auditoría pública. Pero a ver, Roberto, perdón, Roberto, si los empleados, el edificio, los servicios y todo lo que viene que ello conlleva lo pone el Congreso de la Nación, el Congreso tiene que velar sí o sí, no sé si será la Comisión de Salud, la parte administrativa, pero de que no es lo mismo que tengan un prestador odontólogo que se recibió hace dos años con un profesional experimentado de hace 20 años que por eso cobra otro arancel. ¿Pero el Congreso se queda cruzado de brazos? Yo creo que tiene una venda en los ojos el propio Congreso, porque si una propia dependencia de la misma le niega información sobre una auditoría que pidieron las máximas autoridades del Parlamento, imagínese qué es lo que esperamos para afuera. Tremendo, tremendo, Roberto. Tremendo, 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 la verdad es impresionante. Así que nosotros a través, obviamente, a través del medio tan prestigioso que ustedes están conduciendo, nosotros le pedimos a los trabajadores legislativos que concurran el martes, que vayan, voten, que lo hagan libremente, pero que aprendamos que una vez por todo nuestros fondos tienen que ser controlados. Por supuesto. Controlados. Por supuesto. Si las propias autoridades a una dependencia del Congreso no la controla, bueno, queremos hacerlo nosotros que somos los trabajadores. Esta es la diferencia. Muy clarito todo, Roberto, así que le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa, en nuestra radio, y ojalá Dios los ayude a echar un manto de luz sobre estos fondos tan importantes y donde está de por medio la salud del trabajador. Que se solucione todo pronto. Muchísimas gracias y esperemos que sí, porque están jugando con nuestra salud. Por supuesto. Y no nos merecemos esto. Y es lo más importante, la salud, lo que tenemos. Muchísimas gracias, Roberto, y éxito, porque yo siempre digo que suerte se le desea a los improvisados, así que éxito para el día martes. Un fuerte abrazo y a su disposición para lo que nos necesite. Por supuesto. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Buenas noches. Así pasó en Ecos del Día, Roberto Oviedo Montaña, candidato a delegado administrador de la DAS, Dirección de Ayuda Social del Gremio de la Asociación de Personal Legislativo, o sea, de todo el Congreso de la Nación. ¿Vos sabés que hay? Yo no sé, pero creo que hay más de 10.000 empleados en todo el área del Congreso de la Nación. Yo creo que deben ser más, Alberto, yo creo que deben ser más. Sí, sí. Deben ser muchísimos más. Y vos fijate, 7.000 millones. Sí, es muchísimo. Y que nadie controle. ¿Vos sabés que la plata es más fácil que se pegue que un pegamento? Es increíble, yo no puedo creer. 7.000 millones, la verdad, que es muchísimo, muchísimo dinero. ¿Dónde está ese dinero? Como el bolso de López. Nos estamos quedando cortitos de tiempo, pero ya lo tenemos ahí el pobre resignado y que siempre nos da una mano. Jorgito Moyano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? No, por favor, encantado de escucharlos, muy interesantes las entrevistas del día de hoy. ¿Cómo te sentís, George? Muy bien, muy bien, por suerte, ya recuperados. Qué bueno, buenísimo, me alegro muchísimo. Él pensando, jueves, tengo que estar con la gente de Ecomedio, ahí se curó solo. Por supuesto. Tal cual, así es. Justito para el informe del día de hoy. Justo para el informe. A ver, contanos un poco. Bueno, lo vamos a hacer un poquito más acotado, vamos a empezar al revés, vamos a empezar por la agenda para que no nos quede nada afuera. Recordemos que en menos de una hora va a estar jugando Boca frente a Cruzeiro al partido de vuelta, transmisión también de la gente de comedios, así que vamos a estar ahí juntos a los muchachos de Somos Boca que transmiten como siempre donde juegue el Cereice, así que vamos a estar ahí prendidos. 21 a 45 es el comienzo del partido, recordemos que Boca lleva una ventaja de dos goles, veremos qué sucede, hay mucho fantasma dando vuelta acerca de cuánto afectó la clasificación de River finalmente al equipo de Boca, si esto le puso presión o no. Bueno, veremos cómo sale el equipo de Guillermo a la cancha hoy con la confirmación de Olaza en lugar de más como la alternativa y la novedad de último momento. Así que, bueno, es el último partido que resta para definir los cuartos de final, para saber quién es el último semifinalista, recordemos que River le ganó Independiente 3 a 1 el día martes en una serie, la verdad, sumamente atractiva, no sin polémica, pero bien, la verdad que... Yo pensé que iba a ganar Independiente, te juro, mirá, no miro el partido nunca y me puse a mirar y lo dije, vale, Independiente, no. Y la verdad que fue muy cambiante, el segundo tiempo fue lleno de vaivenes y bueno, finalmente el equipo de River hizo pesar su buen juego, su supremacía y su gran momento, por sobre todas las cosas, lleva 31 partidos invictos y eso nunca puede ser casualidad. Así que se va a enfrentar contra el gremio de Porto Alegre que, bueno, dio contundentemente el paso a semifinales al vencer a Atlético de Tucumán, 2 a 0 en la ida en Tucumán y 4 a 0 en Porto Alegre. Y ayer Palmeiras también hizo lo suyo que había sacado su buena ventaja de dos goles en Chile frente a Colo Colo, ayer terminó de sellar su pasaporte con otro 2 a 0, un equipo que también tiene un... se hace muy fuerte de local y sabe jugar los partidos de visitante, ya lo sufrió Boca en la bombonera en la fase de grupos y es quizás su rival para la próxima ronda. Así que tenemos unas semifinales sumamente atractivas. Sí, la verdad que sí, muy interesante las semifinales que se vienen. Esto va a ser en un rato y recordemos que en estos momentos está jugando Colón por la Copa Sudamericana, está empatando 0 a 0 con Junior de Barranquilla, los dos están con 10, van 20 minutos del segundo tiempo, el partido de ida ganó el equipo colombiano, 1 a 0, así que Colón necesita al menos un gol para forzar los penales y el ganador va a jugar en cuartos de final contra el otro argentino que ya espera allí defensa y justicia. Les recuerdo que en esta madrugada va a jugar Juan Martín del Potro, quien ya se encuentra en cuartos de final, va a jugar frente al Servio Krajinovic, número 36 del mundo, un partido que se le presenta accesible en los papeles, veremos, ya lo enfrentó este año y ya le ha ganado. Lo más importante para del Potro en este torneo que está jugando en el ATP 500 de China es que ya selló su pasaporte para el Máster de Londres. Ay, qué bueno, del Potro, cómo está, la verdad. La verdad que tuvo un año maravilloso. Un año increíble. Ganó su primer ATP 1000 este año en Indian Wells, tuvo grandes performances en Grand Slam y logró estar entre los 8 mejores del mundo que van a estar disputando este torneo selecto en Londres entre el 12 y el 29 de noviembre, así que solo 4 clasificados hasta ahora confirmados, Nadal, Federer, Djokovic y Juan Martín del Potro. Veremos cómo se completan los casilleros. ¿Qué tenés de Copa Argentina? ¿De Copa Argentina? Bueno, claro, es la Copa que a usted le interesa porque, claro, no lo habíamos hablado porque se nos pasó luego a la semana. ¿Qué es su equipo? ¿Cómo? La Ciengrima de la Plata ya tiene su pasaporte. Todavía no hay grandes horarios confirmados. Sí, lo más atractivo y lo que más ahora va a estar en disputa es el partido que se confirmó, el terrible partido en cuartos de final que van a jugar Newell y Rosario Central. Algunos quieren jugar el partido en el exterior directamente. Una caldera va a ser eso. No, va a ser terrible. Todavía no hay plaza confirmada aunque Córdoba es lo que más fuerte suena. Sí hay un partido confirmado y es este domingo que va a jugar River contra Sarmiento de Resistencia. Los otros cruces ya confirmados también son San Lorenzo Temperley, central de Córdoba Santiago del Estero contra Ginas y Grima de la Plata. Así que veremos que todavía con fecha y horario a confirmar salvo el de River la gran mayoría de ellos. Recordemos que este fin de semana juegan los Pumas frente a los Wallabies en Salta a las 19.40 que tenemos el gran premio de Suzuka en Fórmula 1 en Japón y que hoy las chicas de las Panteras en el volei femenino de la selección argentina terminó con una sonrisa su participación en el Mundial. Le ganó 3 a 0 a Camerún. Había perdido el restante de los partidos de los encuentros. Se sabe que es un equipo en formación, que es un equipo en desarrollo. Así que bueno, no fue un gran Mundial pero sí, por lo menos pudo obtener su primera y única victoria. Por supuesto que lo último para cerrar Alberto y Laura este sábado comienzan los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, exactamente. Informame de eso que es lo que más quiero saber de los Juegos Olímpicos. Rapidito porque ya tenemos la gente de la transmisión de Boca acá en el piso. Decir que disfruten a los atletas argentinos que no les pidamos resultados que no les exijamos podios que no nos subamos a los trenes del exitismo porque son juveniles son chicos atletas que están haciendo sus primeros pasos y que para llegar así otros miles de argentinos quedaron afuera. Por lo tanto disfrutar de todas las competencias recordemos que hay una página web en Buenos Aires 2018 para poder ver bien el calendario los parques y cómo acceder a las entradas que es totalmente gratuito así que bueno eso disfrutar del deporte amateur disfrutar y no exigir nada porque son jóvenes que también le hace a nuestro país. Muchísimas gracias Jorgito un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Gran informe como siempre así pasaba Jorge Moyano con toda la actualidad del deporte. Nosotros nos quedamos sin tiempo nos vamos despidiendo. Nos quedamos sin tiempo Albert gracias hermosa noche besos Gerald Albert gracias por permitirme estar acá un beso a mi hijo a mi mamá a Franco y a nadie más. Amigas y amigos será si Dios quiere hasta el próximo jueves cuando a partir de las 20 por aquí por esta misma emisora volvamos con eco desde el día. Muy buenas noches y hasta el jueves si Dios quiere. Gracias. Un lugar distinto en Buenos Aires el mítico restaurante El Corralón reservas al 49630838 El Corralón El Corralón te invita a participar llama al 52541220 y dejanos tu nombre y los tres últimos números de tu DNI te podés ganar una cena para dos personas si en el restaurante de las estrellas El Corralón donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga Restaurante El Corralón tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires En La Plata Pinturarías García asesoramiento gratuito en sus 20 sucursales Pinturarías García te da siempre más Más me das cada día más SEC Sindicato Empleado de Comercio Seccional La Plata brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata Perizo Ensenada Bransen Magdalena Ranchos y Punta Indio El sindicato sigue creciendo Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia Precios de mutuales mayores descuentos Calle 6 Esquina 57 La Plata Teléfono 421-77-58 Carlos Restivo Secretario General Estable Precios de mutual La De 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 ¡Gracias!